¡Suscríbete! En primer lugar queremos agradecer al Ayuntamiento de Garrovillas que haya depositado su confianza en nosotros y nos haya abierto sus puertas para llevar a cabo este proyecto que sin todos vosotros no habría sido posible. Queremos agradecer a todos los participantes, a sus familias, a sus centros, colegios, institutos, residencias que hayáis apoyado durante estos meses este proceso de trabajo en común que nos ha dado a todos tantas satisfacciones. Mi nombre es Julio de Agosto. Bueno, salí tan consecutivo con este nombre jocoso que decidí dedicarme a contar y cuento todo. Las personas, los caminos, las plazas y los recodos. Las cuentas de los collares, los cuentos de los contornos. Es una historia famosa que habréis oído ya todos. Porque la cantan las piedras y los caminos a coro. Garrovillas es el nombre del lugar que ahora menciono. Es el lugar en que estamos, pero en mi cuento es remoto. Porque el pasado revive en los recuerdos que añoro y en la palabra viajera que hace de lo largo, corto. Que hace de lo antiguo, nuevo. Junta lo mismo y lo otro. Garrovillas es la villa que antes se llamaba Garro. Y era una aldea famosa por un gran puente romano. Por una plaza muy bella. Por un convento cristiano. El puente apenas resiste. Ya no cruza el río Tajo. Pero la plaza está entera. Y el pueblo es extraordinario. Garrovillas de Alconétar. Es el nombre porque antes en Alconétar vivían los antiguos habitantes. Allí vivía un muchacho llamado Tuñón Tunante. Es un nombre de mentira. Para que no nos demanden. Era un chico muy curioso. Introvertido y pensante. Lleno de buenas ideas. Un tipo con mucho arte. Durante era silencioso y no como sus iguales. Porque en la bella Alconétar les gustaban los cantares. Un día la tierra tiene. Y a todos llama Tuñante. Escucha que nuestra tierra nos avisa de un desastre. Escucha como la tierra de Alconétar hoy se parte. ¡Gracias! 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 Díaz que te diera mi cariño. La serena de la arena, la serenita del mar. La serena de la arena, que por el arena va. La serena de la arena, la serenita del mar. La serena de la arena, la serenita del mar. La serena de la arena, la serenita del mar. La serena de la arena, la serenita del mar. Llegaron así a un desierto Lleno de buitres enormes Se tapaban asustados Y corrían en desorden Con el terrible calor iban gimiendo y a voces Pero ni al abrir la boca recordaban ya sus nombres Llegaron a una ciudad Llena de edificios altos Donde todo era gigante Quedaron impresionados Tembló la tierra de nuevo Los bloques se derrumbaron Ningún poder es tan grande Que no se vea olvidado Llegaron a un gran pantano Trabajo la tierra de la tierra de la tierra Yendo a una ciudad Que no se vea olvidado Llegaron a una ciudad Yendo a una ciudad Trabajo la tierra de la tierra Más de la tierra de la tierra Ah, ah, ah. Vuela. ¡Vuela! 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 ¡Vuela!